Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México logró evitar una crisis alimentaria y el desafasto, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esto se consiguió mediante el incremento de la productividad del sector primario y el apoyo económico a más de 2 millones de productores y 200.000 pescadores. El sexto informe de gobierno destaca que el saldo de la balanza comercial agroindustrial de México aumentó significativamente, superando los 6.900 millones de dólares. Este incremento indica que el país exportó más alimentos que los que importó, fortaleciendo así su economía. La producción en el sector agropecuario y pesquero pasó de 285 millones de toneladas en 2018 a 299 millones en 2023. Además, se mantuvieron precios de garantía para granos básicos y leche líquida y se distribuyeron fertilizantes gratuitos a pequeños productores. Estas medidas incluyeron la creación de obras hidráulicas y la promoción de técnicas de riego más eficientes, contribuyendo a la conservación del agua y al combate del cambio climático.